Primer Domingo de Adviento, Semana 1 del Salterio Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Ven, Señor, no tardes, ven que te esperamos. Ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos porque han matado al amor. Envuelto en noche sombría, gime el mundo de pavor. Va en busca de una esperanza, buscando tu fe, Señor. Al mundo le falta vida y le falta corazón. Le falta cielo en la tierra, si no los riega tu amor. Rompa el cielo su silencio, baje el rocío a la flor. Ven, Señor, no tardes tanto. Ven, Señor, amén. Aquel día, los montes destilarán dulzura y las colinas manarán leche y miel. Aleluya. Oh, Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo. Mi alma está sedienta de Ti. Mi carne tiene ansia de Ti como tierra reseca, agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo Tu fuerza y Tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de Ti y velando medito en Ti porque fuiste mi auxilio y a la sombra de Tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a Ti y Tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aquel día, los montes destilarán dulzura y las colinas manarán leche y miel. Aleluya. Los montes y las colinas aclamarán en presencia del Señor y los árboles del bosque aplaudirán porque viene el Señor y reinará eternamente. Aleluya. Amén. Criaturas todas del Señor bendecid al Señor ensalzadlo con himnos por los siglos ángeles del Señor bendecid al Señor cielos bendecid al Señor aguas del espacio bendecid al Señor ejércitos del Señor bendecid al Señor sol y luna bendecid al Señor astros del cielo bendecid al Señor lluvia y rocío bendecid al Señor vientos todos bendecid al Señor fuego y calor bendecid al Señor fríos y heladas bendecid al Señor rocíos y nevadas bendecid al Señor témpanos y hielos bendecid al Señor escarchas y nieves bendecid al Señor noche y día bendecid al Señor luz y tinieblas bendecid al Señor rayos y nubes bendecid al Señor bendiga la tierra al Señor ensálcelo con himnos por los siglos montes y cumbres bendecid al Señor cuanto germina en la tierra bendiga al Señor manantiales bendecid al Señor mares y ríos bendecid al Señor cetáceos y peces bendecid al Señor aves del cielo bendecid al Señor fieras y ganados bendecid al Señor ensalzadlo con himnos por los siglos hijos de los hombres bendecid al Señor bendiga Israel al Señor sacerdotes del Señor bendecid al Señor siervos del Señor bendecid al Señor almas y espíritus almas y espíritus justos bendecid al Señor santos y humildes de corazón bendecid al Señor ananías azarías y Misael bendecid al Señor ensalzadlo con himnos por los siglos bendigamos al Padre al Hijo y al Espíritu Santo ensalzémoslo con himnos por los siglos bendito el Señor en la bóveda del cielo alabado y glorioso y ensalzado por los siglos los montes y las colinas aclamarán en presencia del Señor y los árboles del bosque aplaudirán porque viene el Señor y reinará eternamente aleluya vendrá el gran profeta y renovará Jerusalén aleluya cantada el Señor un cántico nuevo resuene su alabanza en la asamblea de los fieles que se alegre Israel por su creador los hijos de Sion por su Rey alabad su nombre con danzas cantadle con tambores y cítaras porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones sujetando a los reyes con argollas a los nobles con esposas de hierro ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vendrá el gran profeta y renovará Jerusalén aleluya de la carta a los romanos ya es hora que despertéis del sueño pues la salud está ahora más cerca que cuando abrazamos la fe la noche va pasando el día está encima desnudémonos pues de las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz Cristo Hijo de Dios vivo ten piedad de nosotros del libro del profeta Isaías el año el año de la muerte del rey Josías vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso la orla de su manto llenaba el templo y vi serafines de pie junto a él cada uno con seis alas con dos alas se cubrían el rostro con dos alas se cubrían el cuerpo con dos alas se cernían y se gritaban el uno hacia el otro diciendo santo 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 es el Señor de los ejércitos llena está la tierra de su gloria y temblaban las ambas de las puertas al clamor de su voz y el templo estaba lleno de humo yo dije ay de mí estoy perdido yo hombre de labios impuros que habito en medio de un pueblo de labios impuros he visto con mis ojos al rey y señor de los ejércitos y voló hacia mí uno de los serafines con un asco en la mano que había tomado del altar con unas tenazas la aplicó a mi boca y me dijo mira esto ha tocado tus labios ha desaparecido tu culpa está perdonado tu pecado entonces escuché la voz del señor que decía a quien mandaré quien irá de parte mía yo contesté aquí estoy mándame él replicó ve y di a ese pueblo oí con vuestros oídos sin entender mirad con vuestros ojos sin comprender embota el corazón de ese pueblo endurece su oído ciega sus ojos que sus ojos no vean que sus oídos no oigan que su corazón no entienda que no se convierta ni sane yo pregunté hasta cuándo señor y él me contestó hasta que queden las ciudades sin habitantes las casas sin vecinos los campos desolados porque el señor alejará a los hombres y crecerá el abandono en el país y si queda en él uno de cada diez de nuevo serán destrozados como una encina o un roble que al talarlos dejan solo un tocón este tocón sin embargo será semilla santa palabra de Dios te alabamos señor por favor señor mira la opresión de tu pueblo y envía al que te propones mandar ven a salvarnos como lo has prometido pastor de Israel escucha tú que guías a José como a un rebaño tú que te sientas sobre querubines ven a salvarnos como lo has prometido de las catequesis de San Cirilo de Jerusalén obispo os anunciamos la venida de Cristo y no solo una sino también una segunda que será sin duda mucho más gloriosa que la primera la primera se realizó en el sufrimiento la segunda traerá consigo la corona del reino porque nuestro Señor Jesucristo casi todo presenta una doble dimensión doble fue su nacimiento uno de Dios antes de todos los siglos otro de la Virgen en la plenitud de los tiempos doble su venida una en la oscuridad y calladamente como lluvia sobre el césped la segunda en el esplendor de su gloria que se realizará en el futuro en la primera venida fue envuelto en pañales y recostado en un pesebre en la segunda aparecerá vestido de luz en la primera sufrió la cruz pasando por encima de su ignominia en la segunda vendrá lleno de poder y de gloria rodeado de todos los ángeles por lo tanto no nos detengamos solo en la primera venida sino esperemos ansiosamente la segunda y así como en la primera dijimos bendito el que viene en nombre del Señor en la segunda repetiremos lo mismo cuando junto con los ángeles salgamos a su encuentro y lo aclamemos adorándolo y diciendo de nuevo bendito el que viene en nombre del Señor vendrá el Salvador no para ser nuevamente juzgado sino para convocar a juicio a quienes lo juzgaron a él el que la primera vez se cayó mientras era juzgado dirá entonces a los malvados que durante la crucifixión lo insultaron esto hicisteis y callé en aquel tiempo vino para cumplir un designio de amor enseñando y persuadiendo a los hombres con dulzura pero al final de los tiempos lo quieran o no necesariamente tendrán que someterse a su reinado de estas dos venidas habla el profeta Malaquías pronto entrará en el santuario el Señor a quien vosotros buscáis esto lo dice de su primera venida y de la otra dice el mensajero de la alianza que vosotros deseáis he aquí que viene dice el Señor de los ejércitos quien podrá resistir el día de su venida quien quedará en pie cuando aparezca será como un fuego de fundidor como lejía de lavandero se sentará como un fundidor que refina la plata Pablo en su carta a Tito nos habla también de las dos venidas con estas palabras Dios ha hecho aparecer a la vista de todos los hombres la gracia que nos trae la salud y nos enseña a vivir con sensatez justicia y religiosidad en esta vida desechando la impiedad y las ambiciones del mundo y aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y salvador nuestro Jesucristo mira como nos muestra la primera venida por la cual da gracias y la segunda que esperamos por eso la fe que hemos recibido por tradición nos enseña a creer en aquel que subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin vendrá por tanto nuestro Señor Jesucristo desde el cielo vendrá glorioso en el último día y entonces será la consumación de este mundo y este mundo que fue creado al principio será totalmente renovado de las catequesis de San Cirilo de Jerusalén Obispo He aquí que veo venir a lo lejos el poder de Dios y una niebla que cubre toda la tierra id a su encuentro y preguntarle dinos si tú eres el que esperamos el que ha de reinar en el pueblo de Israel plebeyos y nobles ricos y pobres id a su encuentro y preguntarle pastor de Israel escucha tú que guías a José como a un rebaño dinos si tú eres el que esperamos portones alzad los dinteles levantaos puertas antiguas va a entrar el rey de la gloria el que ha de reinar en el pueblo de Israel he aquí que vengo venir a lo lejos el poder de Dios y una niebla que cubre toda la tierra id a su encuentro y preguntarle dinos si tú eres el que esperamos el que ha de reinar en el pueblo de Israel del evangelio según San Mateo como en los días de Noé así será la venida del hijo del hombre porque del mismo modo que en los días que precedieron al diluvio la gente comía bebía y tomaban mujer o marido hasta el día en que entró Noé en el arca y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos así será también la venida del hijo del hombre entonces estarán dos en el campo uno será tomado y el otro dejado habrá dos mujeres moliendo en el molino una será tomada la otra dejada velad pues porque no sabéis que día vendrá nuestro señor entenderlo bien si el dueño de la casa supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón estaría en vela y no permitiría que le abriesen un boquete en su casa por eso también vosotros están preparados porque cuando menos lo penséis vendrá el hijo del hombre palabra del señor gloria a ti señor el espíritu santo descenderá sobre ti maría no temas concebirás en tu seno al hijo de dios aleluya bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el espíritu santo descenderá sobre ti maría no temas concebirás en tu seno al hijo de dios aleluya oremos a dios padre que nos concede la gracia de esperar la revelación de nuestro señor jesucristo y digamos de confiados muéstranos señor tu misericordia santifica señor todo nuestro ser alma y cuerpo y guárdanos libres de culpa hasta el día de la venida de tu hijo muéstranos señor tu misericordia haz que durante este día caminemos en santidad y llevemos una vida justa y religiosa muéstranos señor tu misericordia haz que nos revistamos de nuestro señor jesucristo y que nos llenemos del espíritu santo muéstranos señor tu misericordia concédenos señor que vivamos siempre preparados para el día de la manifestación gloriosa de tu hijo muéstranos señor tu misericordia como nos enseñó el salvador nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén señor despierta en tus fieles el deseo de prepararse a la venida de cristo por la práctica de las buenas obras para que colocados un día a su derecha merezcan poseer el reino celestial por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén